¡Suscríbete al canal! Bueno, está bien. No traigan la serpiente, por favor. La serpiente no. Ok. ¿Qué pasa? Vivimos en Miami y sabes que es una zona donde hay muchos cocodrilos. Este cocodrilo no es que sea... No es que sea muy grande. Pero, que a ver, que te muerdas, vas a tener el recuerdo de que tienes una mordida de cocodrilo. Y ya no va a ser lo mismo porque a todas tus amigas les van a decir, mira la mordida de cocodrilo. Bueno, pues que traigan el cocodrilo. No te vides, no te vides, no te vides. Que traigan el cocodrilo. Ahí lo están entrando. No te vides, no te vides. Sí, sí, sí. Sepárate un poquito. Sí, no te vides, no te vides. Ahí lo tienes. Lucho, tranquilo Pepe, tranquilo. Sí, eso que sienten. Tranquilo Pepe, coño. Eso que sienten, ese olor que sienten no es natural de él. Realmente, échense para acá. Cuéntame. Cuéntame de este cocodrilo, Mercy. Oye, Carlucho, esto no es un cocodrilo, esto es un berraco. ¿Un? Un berraco, este que te prometí. Bueno, cuéntame de este berraco, Mercy. Espera un momentico, aguántalo primero. Ven, aguántalo, Mercy, por favor. Pero ¿qué tú le das a estos animales que se quedan así, Mercy? Sancocho, viste a la plancha, pollo frito. Mercy, aguántalo. Pepe, tranquilo. Caballero, no, 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 que piensa que hay más gente aquí, no. Ok, Mercy, cuéntame la historia. Sí, se hizo, sí, pero ya, eso se limpia después. Sí, Mercy, con este tema que toca el maestro Arronte, bien bajito. Sí. Al piano nada más, cuéntame la historia de él. Bueno. Escuchen esto. Bueno, este berraco. No lo sueltes. No, está, ya está. Di este cerdito. Es un berraquito, como cerdito. ¿Y qué diferencia hay entre un berraco y un cerdo? Te lo digo. Bueno, hija, ¿y cómo lo vamos a enterar? Que hay que caparlo. Ay, qué pobre. Entonces no está capado, ¿no se siente la peste? No, no, no. Bueno, nada, está por... Pepe, tranquilo. Cuéntame la historia de él, Mercy. Como te dije anteriormente, todos los animales que salen, por ejemplo, mira, los hermanos son negros. Sí. Y este se anunció blanco. Este es blanco. Y con problemas en la vista y lo lleva hasta algún lugar, me imagino, ¿no? Tiene problemas en la vista. Sí. La otra vez me dijiste un chivato, eso fue un puercazo lo que metieron. Sí, pero cuéntame la historia de puerco a Cava, Mercedes. Nada, nada. Ese puerco, la puerca cogió por ahí para allá con 12 puercos y él lo dejó y lo hemos criado. ¿Y qué es lo que hace él? ¿Qué es lo que toma? ¿Qué es lo que come? Leche. ¿Es un puerco lechero? Sí, lechero. Sí, y tú te comunicas con él, Mercy, que es lo que más me gusta de tu animal. No lo notas, no lo notas que te comunico. Cuando tú le dices. Pepe, tranquilo. A lo mejor las niñas quieren saber algo de Pepe. No lo tienes que tocar ni nada porque yo tampoco lo voy a tocar porque estoy... Alguna pregunta que le quieras hacer a Pepe y Pepe te va a responder. A ver. ¿Me puede hablar? Ok, dice que si Pepe puede hablar. Pregúntale tú. No, no, no le digas Pepe puede hablar. Ahí va, mira, mira. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Cómo estás el psiquiátrico de ley? ¡Puérame! ¿Qué? ¿Qué dice Pepe? ¿Qué dice Pepe? ¿Qué se quiere y para qué roja? ¿Qué se quiere y dice Pepe que se quiere y para qué roja? Bueno. Está en una mala posición según él dice. No, quiero... Otra cosa, otra cosa. Espérate. Espérate. Mercy. Yo lo entendí. Yo lo entendí. Yo lo entendí. Me dijo, recupera a esta niña. Recupera a esta niña para acá. ¿Y qué vas a hacer ahora? Espérate. ¡Mira lo que te traje de... ¡Ay, chame! ¡Qué lindo! ¡Cógelo! No es para el niño. Los niños le gustan. Y se está haciendo cu... Qué lindo. ¿Eso es un pato? Un pato. Qué lindo. Qué bonito. Hablen con el patico. Hablen con el pato. Venga conmigo. ¡Venga! Venga conmigo. Venga conmigo. Venga conmigo. Gracias.